¿Cómo conseguir vuelos baratos a cualquier parte del mundo? Bienvenidos a la guía súper tremenda para viajar con bajo presupuesto, edición boletos. ¡Ay, los vuelos! La principal barrera entre tú y tu destino soñado. Los boletos de avión van a ser en algunos casos la parte más cara de tu viaje, sobre todo cuando tienes que cruzar algún océano. Y también son lo que más variación en el precio pueden tener. Y no estamos hablando de variaciones ligeras o moderadas, estamos hablando de que un día te metes y cuestan 25 mil baros. Y tú dices, ¡ay, en tres días que corte mi tarjeta los compro! Y te metes a los tres días y ¡pum! 60 mil pesos. Así que hoy les voy a dar algunos consejos para conseguir sus boletos baratos o por lo menos a un precio decente. Ahora, no esperen hacks aquí de que ¡uy! si te metes a las 3 de la mañana en jueves seguro encuentras vuelos a Japón en 100 baros. Hasta donde yo sé, esos son mitos y yo aquí les vengo a hablar de mi experiencia propia. Cosas que yo he visto con mis dos oclayos. Número 1, temporada baja. Esto no aplica solo para el vuelo, sino para la mayoría de cosas en el viaje. Cada destino tiene una temporada baja donde las cosas van a ser más baratas. Vuelos, hoteles, etc. En algunos lugares la temporada baja no tiene ninguna contra. Simplemente la temporada alta es cuando la chaviza está de vacaciones. Hay otros donde la temporada baja es porque el clima no está tan chido. Por ejemplo, acá en Japón en enero hace un frío de la chingada, pero también es más barato venir por lo mismo. Este video lo estoy grabando en junio, que también es temporada baja por acá. Y con la única excepción de que nos llovió algunos días, la estamos pasando bomba. Desafortunadamente uno de esos días está siendo hoy, pero aparte de esto no habíamos tenido muchos problemas. Digo, hoy tampoco se ha convertido en el gran problema, pero si ven un cambio de locación de repente es porque se soltó más fuerte la lluvia. Así que investiga cuál es la temporada baja del país al que quieres ir y sus contras. Para que veas si estás dispuesto a lidiar con frío, lluvia o demás a cambio de ahorrarte una feria. Ahora que si lo que quieres es ver un evento en específico, como las sákuras aquí en Japón o el carnaval en Río, pues llama. Llama más de porque te va a salir en una feria. Esa es la mera temporada alta y vas a tener que pagar por eso. Pero con los siguientes tips, aún así puedes encontrar un precio justo. Anticipación. Esta yo creo que es la más importante. Siempre, siempre, siempre. Si compras tus vuelos con anticipación, te va a salir mucho más barato que si lo compras dos meses o semana y media antes de irte a tu viaje. No importa la temporada en la que quieras ir. Además de que si empiezas a buscar con bastante tiempo, puedes cazar ofertas, comparar precios, etc. Y hablando de ofertas, ese es el siguiente punto. Yo sé que me ve gente de varios países hispanohablantes. Quiero suponer que esto también aplica para sus países, pero no se los puedo asegurar. Pero en México tenemos lo que vendría siendo como el Black Friday de los gringos. Una fecha en la que según hay chingos de descuentos, ofertas, etc. Y yo sí he encontrado que a veces, no siempre, pero a veces puedes encontrar buenos precios en los vuelos. También algunas aerolíneas tienen sus propias fechas o eventos de ofertas en los que también a veces hay muy buenas ofertas. Eso sí, le tienes que estar buscando y moviendo fechas para encontrar las verdaderas gangas. Pero de que hay buenas ofertas, a veces las hay. Escalas. Los vuelos con escalas siempre van a ser más baratos que los vuelos directos. A mí en lo personal me caga hacer escalas, pero hay lugares a donde no puedes llegar directo. Pero para ahorrar casi nunca tomo vuelos con escalas. Algo importante es que además de los vuelos con escalas que te pueden ofrecer las aerolíneas, tú te puedes armar tus propias escalas, papá. Por ejemplo, la diferencia entre volar directo de México a Tokio y comprar un vuelo de México a Los Ángeles y otro vuelo de Los Ángeles a Tokio es como de 12, 16 mil baros, carnal. Con eso pagas sin pedos tu hospedaje. Incluso puedes volar a Tijuana, irte en autobús a Los Ángeles y de ahí tomar tu vuelo para acá y te vas a ahorrar mucha más feria. Para, vara, vara, vara. Eso sí, ten cuidado con el tiempo que dejas entre vuelo y vuelo porque la puedes cagar y se demora algo, pasa un pedo y te deja el vuelo importante. Ahora, ya que sabes todo lo que tienes que tomar en cuenta a la hora de buscar tu vuelo, cómo chingados lo buscan. Quiero aclarar que esto no es un comercial ni nada por el estilo. Esto es lo que yo uso personalmente y es Google Flight. Ahí tú pones de dónde a dónde quieres ir y en qué fecha. Te va a sacar una lista en orden de precio de las opciones que tienes con todas las aerolíneas. También te puede decir si ese precio es normal, está bajo o está alto. Y además de eso puedes activar alertas que te avisen si hay algún cambio de precio, o sea, si sube o si baja. Y ahí es donde te puedes dar cuenta que en un lapso de dos semanas un vuelo puede subir 20, 30 mil pesos, luego bajar 40, etcétera. Sobre todo conforme se va acercando la fecha del viaje. Además de eso lo que hago es checar directamente en los sitios de las aerolíneas que sé que tienen la ruta que quiero. Eso es todo lo que yo uso y me ha funcionado bastante bien. Pero bueno, Banda, ya me está lloviendo. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido. Recuerden que no tienen que usar todos los tips a la vez. A fuerza pueden escoger el que mejor les acomode. Recuerden por qué ser buenos cuando pueden ser tremendos.